Hija de padre inglés, ascendencia italiana y madre estadounidense, dada la naturaleza de las carreras profesionales de sus padres, estudió en una variedad de escuelas en Estados Unidos y en México. Gracias a dicha situación, ha sido expuesta a gran diferencia de culturas y puntos de vista sobre la vida, además de que tuvo el beneficio de aprender inglés y español. En 2010 trabajó como antagonista en la telenovela de Telemundo El fantasma de Elena junto a Elizabeth Gutiérrez y Segundo Cernadas. En 2011 trabajó como antagonista en la telenovela de Telemundo Mi corazón insiste en Lola Volcán, junto a Carmen Villalobos y Gencarlos Canela. En 2012 participó en la telenovela de Telemundo Corazón Valiente interpretando a Perla Navarro.